yo voy a preguntar qué vale y aquí andamos en un bellísimo pueblo miren que el norte citó más bonito miren para allá hasta la vida comprando comprando unos bolados quiero tener hoy a ti para las ganas aquí hay un clima bien bonita para unos pescaditos así es el clima aquí niña bien bonito del viento qué bonito es aquí qué bonito el pueblo de Naguizalco miren este es el pueblito de Naguizalco señores y este es el mercado bien bonito estos aquí no tienen zapaderas y este mercado lo abren todo el día y noche usted no lo cierran el mercado hasta las 12 hasta las 12 de la noche oiga 12 oiga hay cambios entonces porque vienen vienen las fiestas usted las fiestas vienen ya oiga han reordenado pues mire qué belleza aquí usted quiere el dulce de camote por ahí lo vamos a ver ahorita la vamos a ir a buscar paría el molino me gusta a mí paría el molino de esta molina no tenía una chiquita mire la bolsa combina con su camisa ah sí maldito me la dio mira y cuánto quiere porque yo ando aquí vuelto yo aquí ando suelto es la palabra salvadoreña como debería ser la palabra no sé toda la vida y que no anda nada debería ser cambio aquí ando cambio no y este es el famoso mercado para vender sopa este es el plato sopero hay de este tamaño y de este y tienen tapaderas si no quieren bueno si usted quiere no hay problema y es para freír huevitos estas son hueveras para estrellar huevitos miren que rico vale a vinar mejor un sopero va a llevar no voy a llevar un sopero el sopero vale 3 pesos y con tapaderas cuál y el hueverito todo mejor el sopero me sirve más cuál este para una sopa para comer cuando venga la muchacha lo voy a pagar aquí viene la muchacha vale así denme lo que aquí lo voy a meter mire creo que no me escapa bien aquí ajá no cuánto me voy a pagar 3 vale ya lo voy a pagar cuando me dé el cambio ahí vale hay un plato sopero no una roja 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 creo que queda buena es que fíjese que le voy a decir la verdad yo ya he comprado ollas pero dicen que hay que curarlas y no le da la gotita de agua pero no lo compro no hay gente que no la sube ajá si la saca del horno porque esta roja y tierra y la venden esa olla no sella los poros ah nosotros la sacamos del horno y la echamos más seca con achote entonces querido usted ya vende la olla curada curada eso le llega a la lámina con la olla ah pues esta olla para tolpa chilastro chusco o para hacer las dos gallinas crees y sopa y sopa es que yo pero ya no volvió a comprar ollas porque me estilan ahí no no si muchas gracias a mi me dice a mi cuando la compro conmigo le digo no conmigo señor la olla yo lo conozco ajá y esa es para agua no para sopa no como otro ah esa es para sopa no se la han curado vea que vale la olla esta grande vale 18 esta vale 2 esta vale 8 esa es de 2 libras esta es de 4 esta es de 6 para arriba para arriba lo voy a pensar entonces vaya si cuáles dulces quiere usted vamos a ver el chicalayote chicalayote la única dulce es la creo colombiana para allá ¿qué te voy a preguntar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está aquella señora? Tiene bolsito Hay aquella señora del cerdo ¿Cuál? Las señoras que tienen volado No, hay tortillas ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde lo encuentran? En el dulcito ¿A esta hora también? ¿No hay? No hay todavía No hay todavía ¿Dónde está? ¿Cuál es la otra otra? ¿Cuál es la otra otra otra? ¿Qué vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay aquí ¿Venga don Mauro? ¿Chilacayote no hay? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero verla Bueno, miren Aquí está el mercadito Un día como hoy No es un día común y corriente Aquí le venden de todo Miren lo que compré yo en Nahuizalco, Mauri Llevo un plato sopero Yo no soy sopera Pero me dan deseo de comer Y la olla me daban ganas de llevarme la olla ¿La olla? ¿Pero siempre va a venir aquí? Sí, es que tengo duda Tiene que andar la olla Bien cuidada porque se le quiebra Sí, ajá Pero qué bonito aquí van No, no sé si la cayote Pero es que ya no van a vender aquí No Antes le ponían aquí a uno Ajá ¿Será? Sí Veníte aquí para el parque ¿Dónde está? Sí Veníte aquí para el parque ¿Para el parque? Ajá Mira las nubes, como que voy al mar, miro yo Y el viento, miren Uno compra un fresco, Mauri, y compra un pan francés Así Hermoso, aquí va Miren Qué hermoso pueblo Hermoso, bien bonito Hermoso pueblo Están bendecidos estos Miren Este es un nuevo El Salvador, Dina Para nosotros Y miren la casita que van a ver con el bambú No, si armándola van a ver que es lo que van a hacer Sí Este es Naguichalco Y su parque es bonito Véngase a pasear Que esta es parte ya de Ruta de las Flores Ajá Yo esperaba hallar el mercadito en la calle, pero ya no, dice Ya no es Por de pronto, seguro Oiga como crece el viento aquí Oigan el sonido La víspera navideña, eh Sí, ahí me Hijo de lule, Dina Esto da tristeza, Dina ¿Por qué? Porque el que tiene pisto Para los estrenos Para el chumpe y todo eso es alegría Y el que no tiene Pues la navidad A mí me da nostalgia cuando se acerca la navidad Porque cuando se acerca la navidad Yo esto, lo único que pienso es Lo único que pienso es Lo único que pienso es en la familia Que está regada Uno no puede estar en una noche buena con todos Sí Eso es lo único que duele Pero Pero así es la vida Cada quien vuela por diferentes rumbo Pero no deja de Traigo, voy a enseñarles El par Allá, mira Mírenme Allá está Ya venimos de comprar Ya venimos de comprar Compré mis compraditos, gente Pero aquí es muy bonito, muy hermoso Mira allá las nubes Andamos en Nahuizalco Y miren mis comprados Llevo para Yo no crea que no tiento Llevo para el almuerzo Llevo para el almuerzo Unas pescaditas Llevo un plato Llevo esta cosita Para ir al molino Y esta para cuando uno a veces Quiere hacer un recalentadito Apenas Un atolito o algo Así es, don Mauri Que se nos viene la navidad encima Don Mauri ¿Qué siente usted? Ay, sí Algo maravilloso ¿Y dónde andamos? En Nahuizal Comer Si usted quiere Comprar En cualquier lugar que vaya Si usted quiere comprar Si usted no quiere No compre Usted puede ir a disfrutar Y pasear La verdad honestamente Como no quisiera yo tener una casita cerquita de aquí Venir y entrar al parque Ajá No le creo que quiera tener una casita aquí No, solo piense en la casa que tiene allá Mauri No, porque donde yo vivo es mucho mejor que aquí ¿Porque es suyo? No, porque queremos entrar a un río Ajá Y el río le gana todo esto que usted ve aquí Fijate que no encontré Yo buscaba, ¿cómo se llama? Chilacayote Quería buscar un atol de elote Es que ya van a venir Dina Estamos bien de mañana Están muy de temprano Ya van a venir Allá van nuestros visitantes, nuestros huéspedes Vámoslos Ellos no nos han visto Bye, bye, bye